Solo vive pa' quererte Ella es el amor más grande Ella es el amor más grande Solo vive pa' quererte Ella es el amor más grande Ella es el amor más grande Como tu madre te quieres Nunca va a querer ser bien Su puerta A la hora que tú vayas Para ti siempre está Siempre que tengas un vuelo No se te olvide la verdad El día de tu compromiso Yo vengo a felicitarme Con un beso de verdad Porque yo me quiero fuera Me quiero mucho ¡Olé! 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 ¡Olé!